Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 49. Hablaremos del PEI. Nos encontramos una vez más dando un recorrido por los instrumentos de gestión. En este caso hablaremos del PEI. Tomaremos elementos propios de la guía metodológica para la elaboración del PEI propuesta por MinEDU. De acuerdo a la norma técnica para la elaboración de instrumentos de gestión de las escuelas de educación superior pedagógica, el PEI es el instrumento de gestión estratégica que presenta la misión y visión de la institución y establece y prioriza los objetivos estratégicos. Articula el planeamiento institucional con las necesidades del contexto territorial en materia de formación docente y el marco estratégico del sector educativo a nivel nacional, regional y local. El PEI es el principal instrumento de dirección estratégica de la institución y por tanto su elaboración e implementación representa uno de los grandes desafíos de gestión. El PEI permite integrar a la comunidad educativa en torno a una visión compartida para plantear objetivos de gestión estratégica centrada en los aprendizajes, monitorear su implementación y encaminar a la institución hacia la entrega de un servicio educativo de calidad en el marco de una lógica de procesos que favorece cadenas de valor. El PEI se aprueba mediante resolución directoral. De acuerdo a la norma técnica que regula la elaboración de instrumentos de gestión de ISP y de ESP, la estructura mínima del PEI es la siguiente. Datos generales de la institución, análisis del contexto externo e interno del ISP y del ESP, visión y misión de la institución, principios y valores institucionales, objetivos, líneas estratégicas y metas multianuales, propuesta de gestión institucional, propuesta de gestión pedagógica, monitoreo y evaluación anual y anexos. Cada institución tiene la posibilidad de añadir o modificar elementos de acuerdo con las necesidades y características de su comunidad educativa. El PEI requiere contar con las siguientes características. Participativo. El PEI debe ser elaborado de manera participativa por la comunidad educativa de la institución bajo el liderazgo del director general y el marco de una visión compartida. Dicha participación debe ser evidenciada a través de actas, fotografías y otros medios. También tiene que ser claro. El PEI debe utilizar términos fáciles de comprender por la comunidad educativa. Concreto. El PEI debe ser preciso en la información que muestre. Es importante evitar documentos engorrosos y con abundante información. Se recomienda utilizar un informe de sustento técnico legal para ampliar y justificar la información expuesta en el PEI. Motivador. El PEI debe ser un documento que impulse a la acción a los diversos actores de la comunidad educativa a través de un contenido persuasivo que genere confianza y compromiso. Esta característica implica analizar y desarrollar el aspecto comunicacional. Flexible. El PEI debe adaptarse a los cambios según los resultados y la situación de los contextos interno y externo de la institución. Los criterios para la elaboración del PEI se detallan a continuación. Criterio número uno. Expresa la identidad institucional de la institución que se concreta en la misión, en una visión compartida y en los principios institucionales que orientan su hoja de ruta estratégica. Criterio número dos. Considera un análisis institucional interno desde la perspectiva de los servicios que presta la institución y la caracterización de sus usuarios. Criterio número tres. Considera el marco de la política nacional, el análisis del contexto regional y provincial, las prioridades de la demanda educativa, así como los desafíos y necesidades de la formación inicial docente. Criterio número cuatro. Orienta la propuesta pedagógica destacando su centralidad en la definición de los objetivos estratégicos y considerando el perfil de egreso y los DSBN de la formación inicial docente como punto de partida. Criterio número cinco. Considera la elaboración participativa del PEI con la comunidad educativa. Criterio número seis. Considera la temporalidad mínima de cinco años del PEI, pudiéndose actualizar de acuerdo a las necesidades institucionales. La guía recomienda el desarrollo de las siguientes cinco etapas para su elaboración. La primera etapa, preparación. Establece acciones previas a la formulación del PEI que debe desarrollar la institución. Segunda etapa, diagnóstico. Comprende el diagnóstico interno y externo de la institución, la identificación de problemas y el establecimiento de prioridades. Tercera etapa, ruta estratégica. Implica el desarrollo de la identidad de la institución, que es, sus características particulares, la visión y misión de la institución, así como los objetivos, líneas estratégicas y metas multianuales. Cuarta etapa, propuesta pedagógica e institucional. Se brindan orientaciones para la formulación de la propuesta pedagógica y propuesta de gestión. Quinta etapa, monitoreo y evaluación del PEI. Comprende orientaciones y mecanismos para el monitoreo y evaluación del desempeño y resultados de la institución. Las etapas no son secuenciales, sino recursivas, es decir, se transita por cada una de ellas conforme el proceso de planificación lo requiera. Por ahora, hemos abordado estos elementos, pero recuerden que para profundizar, les recomendamos tomar la lectura completa de Guía Metodológica para la formulación del Proyecto Educativo e Institucional PEI de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica.